Ok, este es el video número 179 del curso de FastAPI. En el video anterior estuvimos probando varios endpoints, varias operaciones de rutas. Por ejemplo, consultamos la ruta que nos permite obtener todos los usuarios. Podemos indicar que sean tantos usuarios que empiece desde cierta posición y que seleccione cierta cantidad. Si aquí indicamos desde 0 hasta 1 va a obtener el único usuario que hay. Creemos otro usuario desde esta ruta. Vale, expandimos aquí. Y ahora le damos aquí, cambiamos esto por, digamos, Edward. Edward. Le damos clic aquí en el botón Execute. Y nos crea otro usuario, cuyo ID será 2. Podríamos ir a la base de datos en Sequel Alchemy. En DB Browser for Sequelite. A ver, seleccionemos los usuarios. Ahora hay dos. O sea, confirmamos que efectivamente el usuario se ha guardado en la base de datos. Si repetimos la operación de ruta, que tiene que ver con la selección. Si repetimos indicando que salte 0 elementos y que seleccione 1, únicamente nos da John, este usuario que creamos al principio. El primer usuario que creamos, si indicamos aquí 2, nos trae 2. Entonces, el usuario 1, que serían estos datos. Y el usuario 2, que serían estos datos. Este segundo usuario no tiene Item. Tendríamos que crearlos. Ok. Podemos obtener un usuario a partir de su ID. Por ejemplo, el ID 1 nos da John y sus respectivos datos. El email, el ID, si está activo y los Items. Se está realizando una consulta adicional. Que sería la de obtener los Items para ese ID de usuario. ¿Por qué eso es posible? Recordemos que en la definición de modelos, User es el propietario de Items. Y esos Items pertenecen a cierto usuario. Entonces, podemos obtener todos los Items de un usuario de forma implícita. Gracias a la relación que existen entre esas dos tablas. Ok. Si aquí indicamos 2, en este campo. Obtenemos los datos de Edward. Si indicamos 3, no hay nada. Entonces, sencillamente los detalles es User Not Found. Cuando no se encuentra. Observemos que a medida que realizamos consultas de tipo Get, Post. Se van generando los códigos de estado con su respectivo mensaje. Como este usuario con ID 3 no existe. Nos dice Not Found. 404 Not Found. No he encontrado. Así de práctico. Vale. Haré un commit para guardar los datos. Para guardar el estado actual de la base de datos. Agregado. Un nuevo usuario. Ok. Listo. ¿Cuál otra operación de ruta? Ya hemos probado Users. Users tipo Post. Consultado por ID. Los Items. Del usuario 1. De ID 1. A ver. Ejecutamos. Este nos da. Aquí obtenemos. Estamos en. Ah. Esto es para agregar. Items a un usuario. Y leer Items. La última ruta. La de tipo Get. A ver. Leamos todos. Damos clic en Execute. Y obtenemos todos los Items. Independiente. Pienso yo. Sin. Sin especificar un. Un ID de usuario. Entonces. Agreguemos otro Item. A ver. Para el usuario 2. Digámosle aquí. Digamos. PHP. 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 Es un. Lenguaje. De programación. Interpretado. Está bien escrito. Interpretado. Que sirve. Principalmente. Que sirve principalmente. Que sirve principalmente. Al desarrollo. Web. A ver. Esto ya lo guardó. Damos clic en. Execute. Vale. Y ahí ya se creó. Le asigno el ID 3. Consultemos todos los Items. Que es la cuarta. La quinta operación de ruta. Limpiamos los resultados previos. Recordemos que retornaba. Dos objetos. En esta lista. En ese arreglo. Limpiamos. Volvemos a ejecutar. Ahora trae 3. Agregamos. PHP. Que pertenece. Al. Usuario. Número 2. Este ID. Es el ID del item. Este otro ID. Es. El del owner. Que vendría a ser. El usuario. Fácilmente. Este campo. Se podría llamar. User ID. Ok. Guardemos. El nuevo estado. De la base de datos. Escribamos aquí. Se agregó. Un. Item. Para. El usuario. Con ID. 2. Ok. Ahí básicamente. Ya tenemos. Una API. Funcional. Ok. Ok. Subamos. Estos cambios. Al. Repositorio. Remoto. Utilizando. GitHub. Podríamos. Alternativamente. Usar. La línea. De comandos. Pero. Para no. Para no involucrar. Esa herramienta. Sencillamente. Podemos hacerlo. Desde la interfaz gráfica. Inclusive. Desde aquí. Desde Visual Studio Code. Suele aparecer. Cuando. Se creó. Cuando aparece. Es un. Comit. Siempre. No es. Así. Alternante. Siempre. Aparece. El. Botón. Sign. Change. Y eso. Significa. Sincronizar. Los. Cambios. Con el. Repositor. Perdón. El. Repositorio. Remoto. Que más. Tendríamos. Que agregar. Bueno. Ahí está. La ejecución. Nos muestra. Las diferentes. Operaciones. De. Ruta. Creo que. Podemos. Dejar hasta aquí. Y ya en el. Siguiente. Este video. Podríamos finalizar. Este. Este tutorial. De bases de datos. SQL. Con FAS API. Hasta la próxima.